Telcel, la red donde todo es posible, presenta Hoy en síntesis, alerta por explosión en gaseoducto Derrumben una mina de San Luis Potosí Niño, fingen secuestro y pide rescate Todo esto y más en síntesis Hola, ¿qué tal? Muy buen día, feliz viernes Bienvenidos, esto es En Síntesis Soy Alma Cristela Briones y estas son las noticias Aparentes erupciones en una línea de gas Son la presunta causa de una serie de explosiones Ocurridos esta madrugada en Encinal, Texas Dentro de una compañía que se dedica a la explotación de hidrocarburos Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas Ni víctimas fatales Fue a las 4 am cuando equipos del Departamento de Bomberos Del Condado de Webb respondieron al llamado Para asistir al Departamento de Bomberos del Condado La Salle Para sofocar las llamas en Lewis Energy Group Según informes del jefe del Departamento del Cuerpo de Bomberos Concluyó su labor a las 8.50 am Aunque puntualizó que durante el día estarán pendientes Testigos dijeron que escucharon 3 o 4 explosiones Que parecía como si el sol estuviera saliendo por el norte Reportes indican que habrían sido afectados 2 líneas de gas Y 4 tanques de almacenamiento Aunque la empresa no ha confirmado estas cifras Oye, ¿qué crees? ¿Sí? Estoy del otro lado No, no te preocupes, no pasa nada Es como llamada local Ahora con amigo óptimo plus sin frontera Si estás en Estados Unidos y te llaman de cualquier parte Ya no cuesta Oye, tenemos todo el tiempo que quieras Y pasando a otro tema Desde ayer oficiales aduanales mexicanos Que están en territorio estadounidense Pueden portar armas Lo que permitirá que el tiempo de tramitación de comercio bilateral Se reduzca aproximadamente hasta en un 80% Informó Luis Videgaray Secretario de Hacienda y Crédito Público El secretario detalló que la primera revisión de este programa Se llevó a cabo en un cargamento de la industria automotriz El funcionario mencionó que a partir de ayer Se iniciaron preinscripciones de cargamentos en tres ciudades Fronterizas Mesa de Otay, Baja California, San Jerónimo, Chihuahua Y en el aeropuerto de Laredo Donde los agentes mexicanos ya realizan sus funciones armadas En Laredo los agentes mexicanos revisarán las mercancías Que tendrán como destino ocho aeropuertos mexicanos Con ello se evitará doble revisiones Y se agilizarán los tiempos para el comercio exterior Y en otra información La noche del jueves se registró el derrumbe en dos niveles En una mina de San Luis Potosí En esta mina, Villa de la Paz Podría haber personas atrapadas de manera extraoficial Se habla de entre 50 y 60 personas Según fuentes locales, alrededor de las 21 horas Se registró el incidente en la zona de la mina IMSA Perteneciente a la empresa Grupo México Hasta el momento, la situación de la mina Que se ubica en el municipio de Charcas Se reporta como grave Habitantes de un fraccionamiento cercano a la mina En el municipio de Charcas Reportaron que alrededor de las 20 horas Sintieron una fuerte vibración En un principio pensaron que se trataba de un temblor Aunque más tarde las autoridades municipales Confirmaron que la vibración subterránea Se debió a un colapso en las minas de la zona El ayuntamiento de Charcas dio a conocer Un comunicado de última hora Donde la empresa minera A través del gerente general Señala que las condiciones Al interior de la mina Se encuentran estables Garantizando que todos sus colaboradores Se encontrarán a salvo Y desmintiendo la versión De que se registraron mineros Lesionados e incluso fallecidos Como resultado del trabajo de coordinación En la investigación Entre la Procuraduría de Campeche Y la Fiscalía General del Estado Se logró recuperar A un niño de 12 años de edad El cual había simulado su secuestro La denuncia que fue interpuesta Por la tía del niño El pasado 10 de octubre El niño había simulado su secuestro Y exigido rescate por ello Por lo que la policía de investigación Realizó las indagatorias correspondientes Al seguir la ruta Ubicaron que se trasladó Al vecino estado Por lo que en coordinación Entre las instituciones de justicia Dieron con el paradero del menor Quien por su edad Es inimputable Por lo que ya se encuentra De nuevo con sus familiares De momento es todo A nombre de todo el equipo Le doy las gracias por su atención Le espero con más noticias El lunes Soy Alma Cristela Aviones Esto es En Síntesis Las noticias cuando quieras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!